Haga ser mi segundo palabra He aquí, la sierva del Señor Haga ser mi segundo palabra Bien, y cada día falta menos para la Jornada Mundial de la Juventud y me acompaña aquí en los estudios Jesús Navarro y María Márquez Son jóvenes que van a participar de la Jornada Mundial de la Juventud Jesús, tú eres cubano y María es mexicana Gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana Jesús y María, acá se han reído un poco con los nombres han disfrutado un poco con los nombres un nombre católico, un nombre cristiano más que todo Jesús, cuéntanos qué esperas de esta Jornada Mundial de la Juventud antes de ir a uno de los puntos más importantes también de la entrevista Bueno, hay que decir que la Jornada de la Juventud siempre es un momento de encuentro donde los jóvenes venimos a dar todo de sí y más para un cubano hoy en día estamos muy alegres tenemos el corazón lleno, cargado de sentimientos porque por primera vez venimos casi 500 jóvenes de Cuba y ha sido un regalo de la caridad de muchos hermanos que nos han ayudado, que nos han querido aquí Y que no habían participado ustedes con tantas personas Siempre se llevaba una delegación de Cuba Pero no era tan grande Pero por primera vez tenemos tantos jóvenes en una Jornada de la Juventud y para muchos es nuestra primera salida del país y nuestra primera vez en una jornada ¿Ha cambiado Cuba un poco su régimen? Nuestro país sigue, sigue igual Nuestro país es un país diferente a muchos países que existen en este mundo pero bueno, es el país que nos ha tocado vivir es el país donde hemos nacido y es el país que tenemos que representar Por supuesto que sí, con orgullo más que todo Y alzar esa bandera Jesús, ¿qué esperas de esta Jornada Mundial? La juventud en Panamá Bueno, yo espero regresar a casa y construir una sociedad mejor construir valores cristianos en mi sociedad que la iglesia en Cuba que la iglesia en Cuba se enraice más que la iglesia llegue más a las personas a las puertas de cada cubano María, México también se está viviendo una violencia que preocupa mucho ¿Cómo la ven con jóvenes ustedes? Y ese mensaje que también llevan a los jóvenes mexicanos que no pueden salir a participar de estas jornadas La verdad es que también estamos pasando una situación difícil pero bueno, también justo en esta esperanza de nosotros los que estamos podiendo salir vivir por aquellos que no pueden salir Así es, hay una pre-jornada que inicia mañana o el día de hoy en algunas diócesis, ¿no? Ustedes se preparan Está la jornada, pero viene una pos Hablan un poquito María de la pos pre-jornada Sí, así es Bueno, esta pos-jornada es el encuentro de jóvenes que será a partir del 29 de enero al 31 de enero Este encuentro es más que nada para aterrizar el mensaje del Papa de todo lo que se vive y así irnos con las pilas recargadas a casa y vivirlo, ¿no? Y llevar el mensaje de lo que se dijo en la jornada Así es Esa pos-jornada, ¿dónde se va a realizar? Se realizará en el Parlamento Latinoamericano en Avenida Amador ¿Allí los días nos lo repiten? El 29 y el 31 Al 31 de enero ¿Quiénes participan? ¿Qué países? Ah, mira, participaremos México, Cuba, Panamá, Nicaragua, El Salvador Argentina, Brasil Venimos de varios, incluso también Italia Italia también Sí, y hay una fiesta en nuestro país no solamente por la Jornada Mundial de la Juventud que coincide con la fiesta también de San Juan Bosco Entonces la pos-jornada también coincide con la fiesta de San Juan Bosco Jesús, ¿cómo ha sido la acogida en Panamá? Bueno, ha sido genial Nunca me imaginé tanto calor humano tanto tanta acogida, ¿no? Desde los momentos iniciales cuando llegamos al aeropuerto nos recibían vimos muchos carteles muy sincronizados con la JMJ con el recibir a los jóvenes ha sido una acogida muy calurosa muy amorosa ¿En qué área te estás quedando? Estoy... ¿En qué iglesia? No, nosotros nos quedamos en el movimiento de los Focolados no estamos en ninguna parroquia No estamos en ninguna parroquia En la sede del movimiento Gracias María y Jesús por estar con nosotros cubano y mexicano mexicana por estar con nosotros esta mañana y suerte en esa pos-jornada ¿Querías finalizar con algo? Sí, también agregamos en las redes en las que nos pueden localizar es en Instagram y en Facebook como pos-jmj y también a los números fijos que es 3876391 y también al 3876329 y a correo electrónico como consulta jmjpanama.gmail.com Ahí lo tiene para mayores detalles nosotros tenemos que ir a una pausa pero antes ¿Cómo avanza la caricatura de RAC de este viernes? Ahí lo tenemos alguien diciéndole algo al hijo que quiere estudiar universidad pero aquí parece que progresan lo que no estudian es lo que le da a entender el padre a este pequeño pero más adelante vamos a estar viendo el final de la caricatura de RAC Vamos a una pausa al regresar estaremos hablando de la JMJ ¿Cómo ha sido la recibida de los peregrinos en nuestro país? Cada día llegan más y este fin de semana se espera la llegada de muchos más peregrinos también de todos los continentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!